Son las 4 de la tarde. 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 Sí, tú sabes, Fernando, que ayer la Junta tuvo que, a petición de los partidos mayoritarios, tuvo que aplazar la inscripción de candidatura. Mira, después de la... tú sabes que ha habido mucho cambio y hay miles y miles... Explícale a los oyentes cuál fue el plazo que dio la Junta. Bueno, se vence, le dio, creo que fueron dos días más, 72 horas, si no me equivoco. O sea, eso viene siendo el viernes. Hasta el viernes. Ya hasta el viernes se cierra el plazo. El que se quedó afuera, se quedó. Para la otra. El que sacaron del PLD, que está guapo, no puede ser para ningún partido. Para ningún lado. Hay un mismo. Tú sabes que también se le ha complicado el asunto a la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Tú sabes, ha sido un problema y un dolor de cabeza el expresidente Leónel Fernández para la Junta Central. Yo creo que lo que ha sido un dolor de cabeza fue esa ley que ellos todos sometieron prácticamente a vapor. Porque mira, una problemática ahora yo... La cuota de la mujer tenía que establecerla en el proceso. Ahora hay candidato, o sea, candidato. Porque aunque queden en un último legal, por lo menos fue candidato por el voto popular. Y es candidato. Correctamente, pero automáticamente los partidos van a retirar esos candidatos que quedaron en último lugar. Que fueron a un proceso que la gente lo eligió. Padrón abierto, porque no tanto con el PLD está sucediendo esto. Que se sepa, también está sucediendo con el PRM y partido mayoritario. Con partidos que llevan alianza. En el caso del PRM, ahí está el caso en lo alcarrizo de... Me dice Cristian. Un saludo para él. El aspirante alcalde por el PRM. Me dice que él tiene esa problemática, que él tiene aliados ahí. Que ahora con la cuota de la mujer. Que él no puede sacar lo que fueron electos. Que lo que van a hacer es que le van a dar a esos partidos, según me estaba explicando, porque yo estuve haciéndole una pequeña entrevista antes de ayer a él. Sí. Que a los partidos aliados lo van a mandar a buscar mujeres para meterlo. Eso me estaba diciendo él. No sé la vericidad de eso, no tengo el conocimiento. Pero eso me está diciendo Cristian. Yo no voy a sacar una gente de mi boleta, de mi partido. Esas negociaciones tienen que venir por los partidos aliados. Que busquen ellos una mujer. Porque ya gente que fueron... O sea, el PLD también tiene... Y gastaron su dinero. No tanto eso. Gastaron su dinero. No tanto eso. El PLD tiene gente, en el caso de un amigo nuestro, ahí en Pedro Obrán. Un saludo para él. Licenciado Piña. Él participó de un proceso. Sí. Totalmente transparente. Fue por la Junta. El proceso ya fue electo, pero se quedó de último. A él lo están retirando de la boleta. Sí. Él dice que hay una conspiración. Y yo le digo, no hay una conspiración, porque eso está a nivel nacional. La Junta está exigiendo la cuota. Ahora, tanto es culpable la Junta Central Electoral, porque... Como el partido. No, los partidos no tienen culpa de eso. Yo no puedo... Fernando, pero ellos lo saben, que hay una cuota. Es que los partidos no tienen la culpa. Quien tiene la culpa realmente fue la Junta Central Electoral, porque debieron de escoger... Claro. De escoger la cuota automáticamente del proceso de los que participaron, entiendo yo. Estamos de acuerdo, Fernando. Pero si un ejemplo de cinco diputados, un ejemplo te estoy poniendo. De cinco diputados, una demarcación, ¿cuántas mujeres deben de haber? Es el 40%. Bueno, por lo menos... El 40%... Dos mujeres. Entonces, si el partido está viendo que solamente está corriendo una mujer, automáticamente tiene que meter a una mujer que corra ahí, dos mujeres que corra para que compita, para que quede dentro. ¿Me doy a entender? Y ponerlo claro a todos esos candidatos. Sí, es que no es tan fácil. Ahora es tan fácil. Oye, tanto los partidos, entiendo yo, como la Junta Central, por lo menos los partidos debieron de mandar una resolución o algo. Me está dando la razón. Está bien. O un comunicado también diciéndole a la Junta que se sacara la cuota de la mujer del proceso. Es que ahí entonces, ya desde el principio, ellos tenían causas de conocimiento. ¿Me doy a entender? ¿Por qué esto no es nuevo? No, porque la Junta se lo exigió. Y ellos lo aprobaron también. No, es que, líder, lo que pasa es que realmente no debieron que llegara a ese extremo. Sí, porque ahora hay gente afectada, gente que gastaron su dinero, gente que van a salir de la boleta ahora, que tienen todo un esfuerzo, toda una vida por cruzar un espacio y ahora mismo se quedan afuera. Por lo menos el PLD quizá no tenga esos grandes problemas porque fácilmente le dicen a ese compañero, date tranquilo que estamos, pero dime tú, el PRM. Sí, pero mira, mira, pero déjame decirte algo. Que no tiene donde coloque esa gente. Cuando te decía ahorita que Leónel Fernández es un dolor de cabeza, te decía, ¿por qué? Porque automáticamente Leónel Fernández sale de gobierno. Ya, tú ves cómo entonces ha tenido que hacer alianza con otros partidos. Se le complica a la Junta también. ¿Por qué? Porque no estaba, solamente había grandes partidos, tres, que era el PLD a la cabeza, PRD y... Partido Reformita. Partido Reformita. Y PRM. PRM en segundo lugar. Partido Reformita. En tercero. No, no. Partido Reformita en tercero. En tercero, sí. Ok. Pero al salir entonces Leónel Fernández, entonces ya tú sabes, ahora se complica porque hay más boletas, es otro partido. Partido, en fin, no es fácil para la Junta. Y aparte de eso también, todavía aún sigue de cómo es que van a ser las elecciones, si es contado manualmente, si es como... No, no, pero no, ya la Junta dijo que va a ser de las dos maneras, automatizado y manual. Pues sí, pero hay quejas todavía aún. Sí, pero ya, si la Junta y ellos no se opusieron, ¿entiendes? Ya, ya, si la Junta dio el comunicado y nadie gritó, ¿no verdad? Y se lo encuentra todo el mundo bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Dale para... Entonces, eso es lo que está haciendo la Junta, ¿entiendes? Va a ser el proceso automatizado y el proceso manual. Ahora, eso es una pelea de tiempo bastante, al menos que lo hagan como lo estaban haciendo. Contaban los votos y la lítica que salía... Sí, comparaban, comparaban con lo que salía digital y manual. Eso es lo que se quiere. También, otra complicación que se da dentro del mismo PLD es con los asuntos de las alianzas. Ejemplo, allá en los alcarrizos, la mayoría de todos los PLDistas están en contra de esa alianza con el alcalde actual. Ahí hay problemas, y no solamente en los alcarrizos, sino en todos los lados, porque hay muchos que están inconformes. Bueno, Siri, ya es un tema que yo lo doy por concluido, por la sencilla razón de que la dirección del partido se ha estado reuniendo con su militancia y lamentablemente ya asumieron el candidato de los alcarrizos, como tú dices, y ya es el candidato de ellos. Bueno. No sé en los distritos municipales, pero yo entiendo que a esta altura de juego ya, como tú dices, que la Junta dio el plazo hasta el viernes, ya ellos tienen conformada su boleta. ¿Quién van a sacar a quién van a dejar? Sí. Yo entiendo eso, que eso ya, por más que eso se pelee, se brinque, uno tiene años peleando el tema, pero ya, esos fueron acuerdos partidarios de allá arriba, ya ese tema ya, por lo menos en el carrizo, ahí uno va a ver que llevarlo en la boleta del PLD, ya. Bueno, lo que está es de ahora para en adelante, ¿qué va a pasar el día de las elecciones con Junior Santos a la cabeza, como alcaldía? Eso es lo que hay que ver. No, eso no se puede poner en un juego, porque tú estás poniendo en juego un partido que aportó, ¿cuánto voto? ¿Cuánto voto aportó? La dirección partidaria, yo lo que entiendo es que debió de sentarse con Junior y decirle la cuota de este ayuntamiento es esta, para que no pase lo mismo que pasó en tiempo antepasado, los dirigentes sentarse y decirle esto es, esto es lo que hay, esto es lo que hay, no es decir que ese ayuntamiento no lo ha ganado tú, ese ayuntamiento te lo estamos dando por un acuerdo partidario, sentarse con Junior y el partido bajarle su línea, ¿me entiendes? Y si se pone bruto, entonces hice alta, entiendo yo. Lo que pasa es que no hay una garantía, no hay una garantía con Junior, cuando se ganó con él, que el PLD lo apoyó. Mírame, te voy a decir algo. Cuando las personas fueron allá. Hey, Ríder, es que la política no se ve así, no me digas que no hay garantía, ya han sometido a todos los PLDistas y apoyan esa alianza, ¿me entiendes? No me digas que no hay garantía. Ahorita el PLD sale con toda la maquinaria para la calle y uno vuelve a ser alcalde. Junior está mejor valorado en el Carrizo que gente en los distritos municipales. ¿Quién le ha hecho una huelga a Junior? Pero ya es otra cosa, hermano. No, pero dime quién le ha hecho en el Carrizo. ¿Quién ha salido a hacerle huelga a Junior? Limpia, limpiamente, a una encuesta para que tú veas. Pero no es que es una encuesta. Que ni en el mismo PRD Junior gana, ni en el mismo PRD. No digas eso, porque él tiene los PRDistas ahí cuatro años comiendo. ¿Cómo? Él no le dio cuota al PLD en esta ocasión. Él no sacó. Con mayor razón. Pero escúchame, Junior, en esta contienda pasada, él no le dio empleo a los PRDistas. ¿Te estás dando cuenta? Él no le dio empleo. Pero espérate. Ajá. Pero espérate. Significa que él está fortalecido en su partido. Porque si dejó a su misma gente, si empoderó a su misma gente, él tiene que estar bien en el PRD, hermano. Lo que pasa es que él utiliza la estrategia. Para estos días, tú vas a ver que te vas a estar llamando hasta ti mismo para que tú lo apoyes. Y después que ganes, tú vas a ver que te vas a sacar de la nómina. Eso sí que trabaja. Vámonos a la paz y volvemos en breve. No, pero metieron a una gente ahí. No, pero metieron a una gente ahí. Bien, estamos aquí de nuevo en Poli Farándula. Hermano, dime. Nada, cualquier llamada para contactarse con nosotros al 809-621-2011. Está en pantalla el número de nosotros. Sí, ok. Está, ¿nota en pantalla? Sí. Bueno. Ok. Ya. Sí, cualquier información. Cualquier pregunta que tengan, cualquier. Pero también nos pueden seguir a través de arroba Poli Farándula RD en Facebook y en Instagram también. En Generaciones Radio, en YouTube, Instagram y Facebook también. Bueno, Siri, tú me decías que si, que Junior me va a llamar a mí. Es que yo creo que, yo creo que no se debe llamar a nadie por separado. Debe de ser un acuerdo de partido y dirección política. ¿Me entiendes? Eso es. Porque si lo hace, llamándome a mí, hay debilidad, no hay ninguna garantía. Pero si él hace el acuerdo con dirección, con la dirección política, él no puede romper eso. Pero, pero mis rey, mis rey, escucha, dale para atrás al casé, como decían, por ahí lo dicen. ¿Tú te crees que esa alianza, PLD, PRD, fue un asunto individual? Recuerda que eso fue, salió desde allá arriba, presidente del partido con Miguel Vargas a la cabeza y el mismo Danilo Medina. Esa alianza está desde arriba, hermano. Y te estoy diciendo, allá en Los Alcarrizos, ese fue el pacto que se hizo. Porque él sabe que ese ayuntamiento, él ha sido alcalde de nuevo, fue por los mismos PLDistas. Sin embargo, a los PLDistas, oye, no te estoy hablando a ti de un miembro del PLD, sino de los dirigentes del PLD allá en Los Alcarrizos. La cuota, la cuota, él no le cumplió. Pero, entonces, mazoquitas serían si volvieran con ese relajo. Bueno, pues entonces yo te voy a decirte la verdad. Ya el candidato oficial de ese municipio es Junior Santos. Bueno, yo lo que... Y los PLDistas, realmente, se han tenido que someter. Bueno. Es un acuerdo partidario de allá arriba. Vamos para adelante, ya Junior tiene lo de él y tiene su vida hecho. Ahora, lamentablemente... Bueno, que tú no tengas... Una cosa es que tú no te con eso, y otras cosas que son acuerdos, vuelvo y te reitero, no son acuerdos de nosotros. Si hubieran sido un acuerdo entre nosotros, Junior hace tiempo que no estuviera ahí, esa es la realidad. Es que nosotros... Pero tú tienes que entender que son acuerdos... Nosotros tenemos... Que se hacen allá arriba. Pero mira cómo sucedió, un ejemplo. ¿Por qué aquí en Villamella? Villamella. Miren Villamella. Ahí estaba también... Este muchacho era del PRD. A la cámara. Era del PRD. Sin embargo, ¿qué pasa? Se unieron los PLDistas porque veían que no había un avance en esa demarcación. Y ahora, eso es lo que está pasando en los Salcarrizos, en el municipio de los Salcarrizos. Allá todo el mundo sabe, para el tiempo que tiene Junior, no ha hecho lo que él tenía que hacer. Solamente ahora hizo la funeraria. ¿Pero por qué? Era por la presión, hermano. Y no solamente eso, para que tú veas del cementerio. ¿Qué tuvieron que hacer los municipios de los Salcarrizos con el cementerio? Los mismos... Las mismas personas, municipios, tuvieron que ellos mismos tirarse a un terreno. Así fue. Así fue. ¿Qué pudo realizarse el cementerio? Y aún todavía, todavía, Junior, el alcalde actual todavía, ¿cómo tiene ese cementerio? ¿Qué da pena, hermano? Bueno, Siri, yo te entiendo. No simple y llanamente el cementerio. ¿Usted te puso un ejemplo? Hay un sinnúmero de problemáticas que hay dentro del municipio de los Salcarrizos con ese alcalde. Esa es la realidad. Nosotros no podemos tirarle piedra a la luna, pero lo que se está discutiendo aquí ahora es que es un acuerdo partidario, lamentablemente. Bueno. ¿Me entiendes? Y parece que ese ayuntamiento realmente le ha gustado mucho a Miguel Vargas. Sí, no entiendo. Le ha gustado. No sé cuál era. Y no simple y llanamente ese ayuntamiento, sino la circuncrición número cinco parece que le garantiza lo voto al PRD. Esa zona de hecho siempre ha sido PRDista, todo el tiempo ellos han... ¿Entiendes? No es que ha sido PRDista. Lo que pasa es que ellos han sabido negociar. Ellos han sabido negociar porque tú sabes que el PLD allá en esa circuncrición es que gana. PRD no gana allá y tú lo sabes. Lo que pasa es que hay un acuerdo ahí que lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo ahí. Oye, vamos a cambiar un ching el tema. Hablando más en serio, ¿tú sabes los feminicidios, hermano? No, eso yo no, hermano, ni me quiero involucrar en esos temas. Yo no sé si no hay como una política de Procuraduría, la sociedad. Lamentablemente ha fracasado las autoridades competentes de ese ministerio. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos vienen años y años trabajando, pero ven en sus ojos que la problemática, en vez de reducir lo que se le está aumentando cada día. Entonces, oígame, está bien lo que ellos están haciendo, pero si ellos están viendo la sociedad... ¿Qué es lo que están haciendo, Siri? ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ellos tienen teléfono. Ya un tipo con varias denuncias, no le dan ni siquiera un tratamiento psicólogo. La sociedad se lo está diciendo hace rato que tiene que cambiar la forma de cómo enfrentar esa problemática. Y es con vida, no estamos hablando que es con un vehículo que tú le puedes dar y hasta que aguante. No, inmediatamente hay una denuncia de una mujer. Esto es serio. Y lo grande del caso es que la mayoría de esas muertes ya han sido denunciadas por las mismas personas antes de morir. Han hecho la denuncia por negociación entre fiscales. Oye, eso da vergüenza. Eso da vergüenza. Así que esperamos en Dios, esperamos en Dios que las autoridades se sienten con los presidentes de junta de vecinos, con los maestros, con las iglesias, especialmente los pastores que pueden trabajar con la iglesia. Primeramente, déjeme decirle, dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Esto es un asunto que hay que ponerlo en las manos de Dios y escuchar las sabias ideas de los pastores, de ayudar a iglesias, club, club de madre, en fin, reunirse con esas personas y darle charla con los mismos ayuntamientos. Un asunto de todos. Debe haber un poquito más, creo yo, de volución. No, 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 un poquito más de voluntad. Es que no solamente... No, es que tú vas, mira, hay demasiados problemas. Tú vas a una fiscalía y realmente el exceso de trabajo de esa gente... Pero hermano, es que... Te lo digo, mira, yo tengo una amiga, la licenciada Marí Valenzuela, que trabaja en casos de niños y niños y adolescentes. Ok. Y esa mujer me dice a mí, mira, yo, ¿cómo te digo? Yo no he salido de ahí porque yo creo que yo tengo una mente demasiado grande. Pero ya, los casos que yo veo a diario y que uno no puede realmente, porque tampoco tienen la limitación, no tienen, no tienen los recursos necesarios. Tú vas a fiscalía y un solo horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde esa gente atendiendo esos casos. Y ya, cuando ya dan las 3 de la tarde, esa gente es lo que se quieren ir para su casa, explotado, desbaratado. Me voy, me voy con una historia de la Biblia. Deben de haber ya rotaciones y una asistencia especial para ese tipo de casos. Mira, me voy a la... Y de usuario. A la Biblia, a la historia de la Biblia con Moisés. Moisés era el que iba a liberar el pueblo. Pero, ¿qué sucede? Que él llevaba demasiada carga porque había demasiada queja. Y ya, Moisés, ya no aguantaba. ¿Hasta qué? Que le dice el suegro de él. Tú tienes que delegar, tienes que juntarte con los ancianos. Y delegar funciones. ¿Por qué? Porque tú no vas a aguantar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El ministerio solo y el gobierno no va a poder. Esto es un asunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque usted como padre, también como madre, también tiene una responsabilidad. Hijos tienen que respetar a sus esposas. Esposas tienen que respetar a sus hijos. ¿Me doy a entender? Y es una educación ahora mismo desde su infancia, desde la niñez en la escuela. Es que tienen que empezar con esa tarea. Lamentablemente, ya esta generación de ahora es un poco, no es que no se puede. Pero es difícil tú ya volverlo atrás con una nueva mentalidad. Pero esta generación que está subiendo ahora, ahora es la oportunidad de que nosotros... Eso se llama prevención. Eso es lo que te estoy diciendo. Ese trabajo es de todos. No solamente de la Procuraduría. Porque se lo dejamos todo al gobierno en la Procuraduría. Y eso no es así. En mi casa, yo con mis hijos, yo tengo un trabajo. ¿Por qué? Porque yo soy la cabeza. Yo siempre he dicho, le doy gracias a Dios primeramente a mis padres. Por la educación y la formación que me han dado. Pero yo tengo que darle a mis hijos educación. La población no puede educarme a mis hijos. ¿Cómo yo voy a tener un hijo que no sé a qué hora se acuesta? Tenemos que reflexionar. Tenemos que cambiar el formato de cómo estamos llevando el rumbo de esta nación, República Dominicana. Y ustedes mujeres también ven, ven con quién ustedes se van a meter también. Porque esa es otra. Y nosotros los hombres también, ven con qué tipo de mujer nos vamos a meter también. Porque si tú sabes que tú conociste a una muchacha. Y no es que es malo, tú conoces a alguien en una discoteca. Pero si tú ves que esa tipa, y discúlpame la expresión. Lo que vive bebiendo rombo en la calle. Y brincando y saltando. ¿Qué tú te crees? Tú, de esa muchacha. Quieras hacer un hogar con ella. ¿Qué tú crees que te puede salir a ti? Cuando tú le quieres imponer de ponerse su pantaloncito corto. Ahí es que viene el problema. Viene el problema. Ahí criticaban a este muchacho porque acabó con ese mismo tema. Acabó y lo acabaron. Pero es la realidad. Usted no se puede meter con todo el mundo. Tú tienes que ver el perfil de un hombre. Tú me entiendes. Aunque también en nuestra sociedad es muy machista. Porque lo han hecho todas las clases sociales. No simplemente los pobres. Pero el 90% de los casos que tuve de feminicidio. Siempre en la parte baja. No, porque no hay educación. La mente no es tan preparada. Cuando tú empiezas a leer. Cuando te vienen toda esa basura y toda esa cosa. Usted coge un libro. Y se pone a enriquecer esa mente que Dios le dio a usted. Y usted dice, pero vean, acabo yo a fracasar. No, todo lo contrario. Tengo yo que primeramente pensar en mí. Y pensar en mi familia. Si yo aconsejo a esta muchacha. Mira, vamos a cambiar. Vamos a hacer y ayudarla. Si no veo. Ya soltar eso. Entonces eso es lo que pasa. Es la educación, hermano. Es que si usted se metió con una chapeadora. Usted sabe que esa chapeadora lo va a chapear. Ya. Vamos a la pauta. Cuando regresemos. Volvemos en breve. 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 Gracias. Tenemos un invitado, un joven comunitario, talentoso, en el Nacional Político. Es su primera aspiración, salió electo. Ya es candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana. Dirán la mayoría, no, pero que es por el PLD. Sí, pero si tú no te vas a guayar la yuca, lamentablemente. Pero ahí es que es más difícil en el PLD. Para que sepa, ahí no fue que te agarraron y te eligieron y te metieron en una boleta. Ahí tú tienes que guayar la yuca para tú poder pasar a un proceso. Ah, que ha tenido padrino. Muchos me dicen, no, pero que le ha tenido padrino. Señores, esto no se trata de padrino. Es que la sociedad está adquiriendo conciencia de quién hace un trabajo y quién no. Sí, pero te voy a decir una cosa. Había candidaturas por ahí que estaban por encima de él, que lo dieron ganadores, que lo midieron con mucha gente. Y al final, ¿qué pasó? Sí, pero te voy a decir una cosa a ti. ¿Me entiendes? Sí, si tiene un padrino es porque vio el sentir. ¿Qué padrino? El padrino debe trabajar. Escúchame, escucha la idea, por favor. Si consiguió un padrino fue porque ese padrino vio el sentir de ese municipio. O sea. No, no, porque a los políticos no le importan eso. Vio su esfuerzo y el trabajo presentado por él. Hermano, me está dando la razón porque el municipio lo estaban pidiendo y como él vio que el municipio veía el trabajo de él. Entonces, ¿qué dice? Este muchacho hay que ayudarlo porque la comunidad, él ha hecho un trabajo y quieren que él llegue a ser regidor. Bueno, recuerden hacer su pregunta por WhatsApp al 809-621-2011. Tenemos con nosotros a Cristian Lorenzo aquí. Bienvenido, Cristian. Bienvenido, hermano. Esta es tu casa. Sí. Hermano. Tenemos una cuanta pregunta aquí de las redes que nos la envía nuestro hermano aquí. Bueno, gracias a Dios ya pasó ese dolor de cabeza que eran elecciones pasadas. Gracias a Dios. Entonces, quedaste en segundo lugar. Tercero. Ah, tercer lugar. Sí, porque no es fácil. Pero, oye, en buena posición quedaste porque tú no eres una persona que digamos político. Eres la primera vez que aspira a un puesto. Sin embargo, rebasarte a todas esas personas que ya tienen años y años en la política. Eso es un logro. Bueno, antes de que tú inicie, Cristian, la pregunta que te vamos a hacer hoy van a ser dirigidas de aquí del público. O sea, no somos nosotros. El público, algunas preguntas que hay aquí, en su gran mayoría, todas van dirigidas a ti, porque tú eres el invitado, claro está. Y realmente, ¿de aquí qué te vamos a hacer la pregunta? No son calientes, son preguntas simples. Y realmente, tú eres un tipo que vive conectado con la sociedad y son gente tuya. Ana Reyes nos está dando seguimiento desde New York. Silvia también. Alex Casado, entre otras personas. La primera pregunta. Dilenia Loras. ¿Qué propone como regidor para Pantoja? Este es tu espacio. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias, gracias. Dar primeramente gracias a Dios por permitirnos esta tarde estar aquí en este programa. Dar un saludo a los que sintonizan este maravilloso programa a través de las redes sociales y todos los medios por el cual se transmite. Y agradecerle a ustedes esta segunda oportunidad de permitirme dirigirme a las personas que nos siguen y que siguen nuestro trabajo, ya que realmente tuvimos una primera intervención cuando iniciamos nuestro proyecto de precandidatura a regidor por el Partido de la Liberación Dominicana. Y también, ustedes nos abrieron las puertas de su espacio para nosotros expresarnos a la comunidad. Es que esto es un espacio del pueblo. Realmente le damos la oportunidad. ¿Me entiende? A todo. Esto está abierto a todo el mundo, a todo el público en general. Sí, no lo hemos dado cuenta. Y ahora me dan nuevamente una oportunidad, ahora como candidato electo, de que podamos dar la gracia a la comunidad de Pantoja, que nos eligió aportando su voto por nosotros, por la confianza que tienen en el trabajo que hemos venido realizando. Bueno, la pregunta que tú me haces, pregunta, esa la hace... Dilenia Loras, ¿qué propone como regidor para Pantoja? Bueno, nosotros entendemos que el Distrito Municipal de Pantoja tiene muchas necesidades, de las cuales nosotros, los regidores, como usted entenderá, nosotros estamos para fiscalizar, nosotros no manejamos presupuestos para hacer obras. Pero sí entendemos que hay necesidades de la comunidad, que nosotros como regidor tenemos ya algunos proyectos en carpeta para nosotros presentarlos ante la sala capitular y ver si con el apoyo de nuestros compañeros regidores y el alcalde podemos consensuar y podemos realizar algunas obras de esas como tales. Nosotros entendemos que Pantoja. Nosotros entendemos que Pantoja necesita de una funeraria municipal, que es imprescindible. Allá nosotros, cuando un familiar de nosotros fallece, tenemos que solicitar la funeraria municipal del Distrito Nacional, la de los girasoles. Y nosotros entendemos que en Pantoja necesitamos de una. Otro proyecto que a nosotros nos agrada mucho y hemos venido analizando es que Pantoja, la familia de Pantoja necesita un parque donde puedan ir con sus hijos a recrearse. Un parque donde tú los sábados, los domingos de la tarde puedas agarrar tus hijos, la familia e ir a recrearse. Nosotros tenemos espacios donde hacer ese parque. Nosotros entendemos que en el sector de Villa del Palmar nosotros ahí tenemos un pulmón que no tiene nada que envidiarle a lo que es el Mirador del Sur, el Mirador del Norte. Ahí solamente con una política estratégica entre el gobierno municipal y el gobierno central. Ojo con esto, señores. Recuerden que el regidor no es alcalde. El operante alcalde. Y miren toda la propuesta que va a llevar la sala capitular. Continúa, Cristian. Pues sí. Ese parque, nosotros entendemos, por ejemplo, yo pasaba por ahí, por esa zona y vi en una ocasión celebrando una boda ahí y me he dado cuenta que ahí celebran 15 años. O sea, es una zona muy confortable donde la familia puede ir a recrearse. Entonces, ¿qué nosotros entendemos? Ahí lo que hacen falta son unos bancos, una iluminación. Sí, las condiciones. Las condiciones. Un personal para el cuidado. Para el cuidado. Que lo puede generar hasta el mismo parque. ¿Por qué? Porque ahí se puede hacer un gazebo donde el ayuntamiento, que se haga un patronato para eso. Sí, que ayude. Lo dirija y la gente pueda alquilar ese lugar para hacer sus bodas, reuniones, 15 años y genere ingresos para pagar el cuidado y la limpieza de ese lugar. O sea, esa es una de las ideas que nosotros queremos proponer en la sala capitular, pero ya eso tendrá su tiempo. Marco hace otra pregunta. El Pantos está lleno de drogas y de delincuentes. ¿Qué propone para eso? Bueno, para eso yo propongo lo mismo que proponen realmente todas las autoridades, que es implementar un plan de seguridad ciudadana donde realmente se haga un trabajo directo entre el gobierno local, el gobierno central y las comunidades. O sea, los representantes de cada comunidad, dígase los presidentes de junta de vecinos, clubes de madres, factores, que no están ajenos realmente a la situación que viven en sus sectores. Sí, porque solo no puede hacerlo. No, no es posible. No es posible. Muy bueno. Mira, y en salud allá, allá no hay un hospital. Realmente Pantoja no cuenta con un hospital. ¿Tienes tú en mente llevarlo eso a la sala? No, porque realmente un regidor no tiene el alcance. No tiene el alcance. Ni siquiera la Junta Municipal tiene la capacidad. No, no, no. Hay que ser consciente. Déjame te placer. Déjame te placer. La idea, la idea, la idea, la idea. Yo como un ciudadano dominicano, yo tengo el derecho y puedo reclamar en una comunidad que haya, un ejemplo, un destacamento para que haya destacamento. Claro. Que haya parques. Yo como ciudadano común, corriente. Pero ya usted como autoridad y regidor, usted puede hacer la gestión. Ahora, ahora te explico. No es tan fácil. El Distrito Municipal de Pantoja, nosotros los comunitarios, hace años que venimos luchando por un hospital para Pantoja. Incluso, se solicitó el hospital para Pantoja y está aprobado para Pantoja. Incluso, tengo conocimiento de que hay unos terrenos donde cabe el hospital. Ahora, ¿qué sucede? La ley contempla que en un mismo municipio no pueden haber dos hospitales. Y tenemos un hospital en el municipio de Los Alcarrizos, que realmente, ya por eso Pantoja, hasta que no pase a ser municipio, no tiene la posibilidad de tener un hospital. Pero, por lo menos, un buen centro va a equipar. Ahora, eso no me lo crea a mí. Eso es lo que nosotros hemos explicado. Lo que establece la ley. Lo que establece la ley. Y nos han dicho a los sitios donde hemos ido a tocar puertas. Ahora bien, ¿qué si yo entiendo que en Pantoja hay una clínica, una UNAB, que realmente yo entiendo que en lo que llega el proceso de que sí podamos tener un hospital, se podría equipar bien, traer buenos médicos que den un servicio. Atención primaria. Atención primaria, 24 horas de servicio. Yo entiendo que eso es factible y que... Y el lugar está ahí. Está ahí. Que si unimos fuerza a los comunitarios de Pantoja, realmente, y las autoridades, podamos lograr eso. Un saludo para Miguelina Hidalgo. Saludo para ti, Miguelina. Me está dando la razón, porque es lo que te estoy diciendo. Si aún todo tú no eres autoridad y ya tú vienes haciendo con los comunitarios ese trabajo, ya desde ahí, entonces, tú vas a tener más autoridad. ¿Para qué? Para modernizar más, tratar de que modernicen lo que llega ese hospital con el que está allá. Sí, bueno, de hecho, ¿qué yo te digo? Mira, realmente nuestra carrera social comunitaria, y hemos dado un salto a la política. Señor director, enfócalo, visualiza las fotos. Nosotros realmente... Ahí estamos viendo en pantalla lo que viene realizando. Que eso no es de antaño, eso es de ahora, de este año, de este año, actividades de este año. ¿Qué nosotros hemos hecho? Mira, nosotros realmente llegamos a Pantoja, visualizamos un sinnúmero de casos y situaciones que realmente no se le daba solución en Pantoja, porque realmente había que salir, tocar puertas. Nosotros encabezamos y conformamos un bloque comunitario, se llama Bloque Comunitario Pantoja en Acción, en el cual casi la mayoría de los integrantes, por no decir todos, son trabajadores comunitarios sociales de las comunidades de Pantoja, donde nosotros focalizamos algunas situaciones de Pantoja, nos hacemos eco de ella y salimos a tocar puertas para nosotros llevar algunas soluciones. No siempre, no siempre vamos a tener el resultado que queremos, pero sí la mayoría de las veces hemos podido llevar la solución. Ahora mismo nosotros hemos estado en todos los sectores de Pantoja, llevando operativos médicos, donde realmente a las comunidades se les brinda servicio en medicina general, pediatría, odontología. Esos días llevamos operativos de fumigaciones, entregamos medicamentos gratis, o sea... Pero eso fue en el proceso, en términos del proceso, ¿eso es ahora? Eso fue en el proceso pasado y ahora también, hace dos fines de semana, tuvimos seis operativos médicos. Tú has seguido el mismo ritmo de trabajo, claro, porque es que el ritmo de trabajo de nosotros, de la organización que yo dirijo, y mía en particular, no tiene nada que ver con la política. Es algo que si mañana la comunidad de Pantoja decide que yo no debo representarlo en la sala capitular, pues nosotros vamos a seguir haciendo el mismo trabajo, porque lo que hacemos, lo hacemos por vocación de servicio. Entonces, hemos seguido... Atención, atención a todos esos municipios y ciudadanos de Pantoja. Oye lo que acaba de decir este señor, este joven, aunque él no salga electo, él va a seguir haciendo su trabajo, lo que le gusta. Porque esa es su naturaleza. Correctamente. Entonces, debemos de llevar, no porque él está aquí, porque tengo años conociéndolo y tratándolo, debemos llevar personas que le duelan su comunidad. Cristian es un trabajador incansable y realmente le duele la comunidad. Continúan, Cristian. Pues si nosotros tenemos como fin seguir realizando el trabajo que hemos venido realizando toda nuestra trayectoria, porque es lo que a nosotros nos gusta, nos agrada, cuando podemos ser canal de bendición para una persona que tiene una problemática que él por sí mismo no puede resolver. Y nosotros, con un poco de relaciones, que por eso se dice en Pantoja que yo tengo mucho padrino. Yo realmente no tengo padrino. Yo sí le debo infinitamente al diputado Domingo de León, que pertenece a su equipo político. Tengo muchos amigos funcionarios, a los cuales... Que por cierto, quiero que lo traiga a una entrevista aquí con nosotros. Claro, claro. Tú no dejes respirar a los invitados y le dejes eso después de... No, es para que vean aquí en vivo, que se comprometan. Sí, el compañero Domingo... Y sé que él lo está viendo. Domingo va a venir, Domingo va a venir. Es un compañero comunitario a Carta Cabal. Sí. Y realmente por eso dice, decimos nosotros en lo que es lo espiritual, que en Dios no hay coincidencia, sino hay diocidencia. Y el diputado más votado. Más votado, ¿por qué? Por la misma vocación de servicio que es un comunitario. O sea, Domingo de León no es un diputado que sale cada cuatro años cuando hay una campaña. Yo tengo una pregunta en particular, con relación al partido. ¿Cómo tú ves el PLD en lo que es la circuncrición? Bueno, mira... Después de la división, tú sabes que hubo una división. Para nadie es un secreto que todos los partidos políticos han tenido sus altas y sus bajas. Y en un momento determinado lo que pasó en el Partido de la Liberación Dominicana ha sucedido en otros partidos, como el PRD, que del PRD nace el PRM. Del PRD han nacido como 10, el PRI, el PRCC, qué sé yo qué. Bien. Ahora mismo, la situación del Partido de la Liberación Dominicana, si vemos que se fue un gran líder del partido, como el compañero Leónel Fernández, diríamos que realmente, en cierto modo, afecta al partido. No es lo mismo un partido unificado. O sea, el partido está ahora mismo en crisis. No lo llamamos en crisis. Él no quiere decir de eso. No, no, déjame decirte. Yo tengo derecho a hacerle una pregunta. Sí, no, pero yo te estoy contestando. Tienes que dejarme desarrollar para que no me pregunten. ¿Qué sucede? No podemos negarle a nadie que si el partido fuera unificado a las elecciones del 2020, nosotros no tenemos oposición. O no teníamos oposición. Ahora bien, tú me preguntaste por la situación del partido. El partido ahora mismo está más unificado que nunca. El partido está unificado. Porque antes teníamos dos corrientes. Ahora hay una sola corriente. Hay un solo PLD. Y que está unificado. Y está haciendo. Trabajando. Trabajando. Y la estrategia que nos va a bajar nuestro presidente Danilo Medina y el presidente del partido, que la estamos cumpliendo a carta cabal. ¿Barre el PLD ahora en lo municipal? Se podría decir que nosotros deberíamos ganar un 80%. Se está trabajando para eso. Se está trabajando para eso. Se está trabajando para eso. Para que nosotros salgamos airosos en este proceso que viene. Hay una cuanta pregunta más. Pero continúa. Cristian, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú valoras las elecciones pasadas? ¿Con tu votación? ¿Tú te sientes conforme? Claro, claro. Yo soy una persona que siempre estoy conforme con lo que Dios me da. Te hago la pregunta porque tú sabes que hay muchos candidatos que se sienten inconformes. Entonces, sabemos de que tú pasaste, pero tú, en tu conciencia, ¿cómo tú te sientes? ¿Tú crees que fue bueno el trabajo de la Junta? Claro, claro. Para mí fue bueno porque, ¿qué sucede? A nivel nacional, ¿cuántos candidatos participamos? Fueron muchos. Fueron muchos. Y solamente... En tiempos récord se dio el dedito. Solamente un solo candidato salió diciendo que hubo fraude, que hubo... ¿Cuántas cosas se ha dicho? Pero déjame decirte algo. La oposición yo lo veo muy tranquilo. No, ese mismo sistema fue el que eligió a Luis Abinader como candidato. Ese fue el que me eligió a mí. Y ese fue el que eligió a todos los candidatos a nivel nacional. Y hubieron muchas personas, personalidades que perdieron candidaturas, que nosotros, por la mente de nosotros, no pensábamos que podían perder. Por ejemplo, mira, el síndico de Santo Domingo Norte, René Polanco. Sí, pero mira, Santo Domingo Norte. Sí, pero hay problemas. Bueno, pero hay unos problemas que los sabían ellos. Nosotros no realmente aquí, en esta circunstancia... Mira, Alfredo Martínez. Alfredo Martínez. Sí. Y hay un sinnúmero de figuras. Pero ahí, metiendo la razón, ahí es que está el problema, lo que te estoy diciendo. O sea, él está conforme. Bueno, yo me siento bien, pero hay muchas personas que se sienten inconformes por el trabajo que se pasó. Pero que tú sabes que en las elecciones siempre es así. El que pierde nunca está conforme. Eso tú lo puedes... El único que yo creo que quedó conforme con el proceso fue Hipólito. Coge la hoja de la pregunta para que se la... Bueno, aquí están dando saludos, saludos para su próximo... Para su programa. Para su programa de parte... De Alfredo Félix. Ese es de Chabón, amigo mío. Sí. 100% comunitario. Amigo de Fernando. Fernando tiene su... María Carela. Sí. También manda saludos. Osvaldo Aquino, que está aquí con nosotros también. Cristian González también. Sí. Cristina. Cristina González también. Saludos para todos ellos. ¿Esa fue la más votada por Pantoja? No. Cristina González. Cristina González. Ah, ok. La que fue más votada fue Cristina Encarnación. Por esta es Cristina González. Te mandamos un saludo y damos seguimiento. Y nuevamente un saludo para Miguelina Hidalgo. Está pagando su payola. Sí, sí. Bueno, continuamos Cristian. Bueno, yo te voy a decirte la verdad. Era como tú decías, en todos los escenarios de la vida política. ¿Han visto crisis en los partidos aquí? Lo que sí, mira, yo voy a dar mi opinión. Tú sabes que la Junta Central se evitó de esos problemas. Si lo hubiera hecho como del principio. Que era conteo manual y también por el, ¿cómo le llaman eso de digital? Líder, pero es que el problema es que aquí está todo el mundo conforme con el proceso. Leónel salió, claro está, porque no fue favorecido. Yo no voy a hablar mucho de eso, pero mira, el mismo Hipólito aceptó a Binadel. Pero él sabía, mi hermano. ¿Y qué tú te crees? Que Leónel no sabía que el gobierno con todo iba a pasar el rolo también. No, no, no. No, pero no me hable de eso. Recuérdate que fue de tú a tú. Porque él no sabía. Oye, 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 recuérdate que fue de tú a tú. ¿Y por qué? Fue de tú a tú. Él cometió un error, porque yo te voy a decirte la verdad. Él tenía, mira, yo no quiero ese proceso. Si no me le hacen la auditoría forense. Pero él lo denunció, Fernando. Pero vamos a seguir en el tema. Pero ya hay jornada o la selección. Él lo denunció desde el principio. Lorenzo, dime, entonces, ¿cómo tú ves? Ya estamos a ley de días, como quien dice. Bueno, ¿cómo yo veo? Porque no me hiciste ninguna pregunta. ¿Cómo yo veo? Ahora, ¿cómo va el rumbo? Ahora ya que está unificado. Bueno, ahora mismo el escenario político, como yo te decía ahorita, está un poquito turbio. Un poquito turbio, te digo, en el aspecto de que todavía las boletas no se han podido conformar. Por eso sale ahorita, porque eso es el viernes. Pero hay muchos problemas internos, no solamente en el PLD, sino en todos los demás partidos. Claro, yo hablábamos al principio del programa. Cuando pidieron una prórroga, fue todos los partidos de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque no han podido. Mira, el término de la mujer, eso realmente, mira. Que ellos lo habían olvidado. Ellos lo habían olvidado. Ha complicado, pero los partidos sabían que tenían que tener esa cuota. Pero lo dejaron a un lado, lo dejaron a un lado. Debieron de exigirle a la Junta que del mismo proceso se sacaran. Hoy no tuvieran ese juidero. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que realmente todo el mundo... Por ejemplo, mira el caso de nosotros en Pantoja. En Pantoja nosotros aspiramos siete, creo que éramos siete candidatos. Y de los siete candidatos había una sola mujer. O sea, que el problema se iba a ver venir desde temprano. Como quiera, como quiera. Y donde nosotros entendíamos que las reservas, porque el partido se hizo una reserva, que las reservas iban a ser colocadas por mujer. ¿Me entiendes? Entonces, hay un tema ahí, pero un tema al cual yo no quiero entrar, porque yo realmente son temas institucionales que ya tanto la Junta como el partido tienen que solucionar. Y nosotros desde aquí le hacemos un llamado a nuestro partido para que personalidades que tenemos en nuestra comunidad, que han hecho un gran trabajo en la comunidad, han invertido tiempo de su familia, han invertido dinero en sus proyectos y fueron elegidos realmente por la popularidad que tienen, por su trabajo, la sociedad, los religios, que se les busque la vuelta para que no sean afectados. Cristian, no tengo mucho conocimiento. La inscripción del vice o la vice, ¿todavía no tiene fecha o es hasta el viernes? No, no, no tengo conocimiento. Los vicios lo eligen ahí mismo, no van a proceso, no van a proceso igual que los gíndicos y los reidores. No van a proceso democrático. Pero ¿quién lo elige? Lo elige. Después que sale el candidato. No, no. Porque no he escuchado aún todavía candidato a vice. Mayormente son señaladas. Sí, pero no he escuchado. No, porque todavía no se han elegido. Todavía, porque la boleta no está conformada. Eso es lo que estoy diciendo. La boleta se conforme, ellos jalan a alguien que tenga rato dentro de la sociedad. A la hora de presentar la boleta, tienes que estar inscrita la vicealcaldesa. ¿Y tú? ¿Por eso ya? Claro. Claro, cuando nosotros... ¿A quién están proponiendo ya? No, no, todavía yo no he escuchado. Oye, yo de la boleta, yo sé que yo soy candidato. Yo sé que yo soy candidato. Dejémoslo ahí, está bien. Cristian, gracias por estar aquí con nosotros. Encantadísimo. Cuando sea candidato, espero verte ahí también. Cuando sea regidor. Sí, cuando sea... Perdón, cuando sea regidor. Tenemos fe. Que de hecho lo va a hacer porque tu trabajo ha hablado por sí solo y realmente se ve. Tú estás en este espacio y la gente tiene la necesidad que quizá no puede compartir contigo preguntándote esto, lo otro. Y tú ves el entusiasmo de la gente realmente con tu candidatura. Él dice después que tú seas candidato, pero yo digo aún antes. No, no, después que él sea regidor. Él quiso decir después que sea regidor. Pero yo diría antes ya de la elección ahora en febrero, la selección ahora en febrero, nos gustaría de que tú pases por aquí. Él va a pasar con domingo, lo va a traer a domingo. Traer a domingo. Hermano, despídete ahí a tu pueblo. Un mensaje para esa sociedad y que te apoyen. Sí, gracias, gracias. Bueno, un mensaje para la comunidad de Pantoja. Pantoja es lo que siempre en las redes sociales puse un mensaje una vez que decía que yo invito a la comunidad de Pantoja que a la hora de elegir sus candidatos miren bien, estudien bien la propuesta y la hoja de servicio. Porque nosotros los pueblos somos responsables de quienes nos dirigen. Y para uno hacer una buena elección, pues entonces uno tiene que ver qué ha hecho el candidato, qué piensa hacer. Y realmente cuál es su hoja de servicio. Así que bendiciones para todos. Muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio para expresarme a la comunidad de Pantoja. Y decirle que siempre vamos a estar dispuestos, seamos o no seamos electo regidor, a hacer un trabajo de la mano con los comunitarios de Pantoja. Y siempre dispuesto a tocar puestas para llevar soluciones a la comunidad. Gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros. Este es tu casa. Y una vez más, bienvenido. Gracias. Bueno, señores, estuvo con nosotros el precandidato, el precandidato, no, el candidato. Se me quedó eso cuando fue otra vez. Candidato a regidor, Cristian Lorenzo, por el distrito municipal de Pantoja. Un buen joven. Y con la hoja de servicio, bueno, ustedes vieron ahí que un joven que se mantiene activamente, dándole la cara a la sociedad. No lo hace ni que porque es candidato. Y se lo digo porque lo conozco. Somos comunitarios juntos de hace muchos años. De hecho, Cristian, cuando entró a Pantoja, yo fui uno de los impulsores. Vi condiciones, le dije, no, no, ven, vamos a presentarte, vamos a llevarte. Vamos, ¿me entiendes? Y no me ha hecho quedar mal. Esa es la realidad. Para seguir en nuestra cuenta Polifarándula. Polifarándula RD en Facebook. En Instagram. Y también recuerden seguir Generaciones Radio. Radio Digital. Señores, encantadísimo. Encantadísimo una vez más de hacer este programa para ustedes. Vamos a estar aquí todos los miércoles, si Dios lo permite. Y nadie sabe más si lo extendemos ya en otro horario, otro día. Hay posibilidades. Sí, el gobierno está ahí. Tenemos gente. Tenemos gente que... Que nos van a ayudar en eso. Que nos van a ayudar, claro que sí. Bendiciones. Será hasta el próximo miércoles. Bye. Dios les bendiga.